A partir del 1 de diciembre de 2012, la mayoría de los medios de comunicación del Distrito Federal disminuyeron notoriamente la cobertura informativa de la violencia asociada con el crimen organizado en sus principales espacios. Así lo informó el séptimo informe del Observatorio de Medios de su periodo diciembre 2012 a febrero 2013. Se ve además un notable cambio en la narrativa del discurso presidencial relacionado al tema de la seguridad, pues a diferencia del sexenio de Calderón, el discurso de Peña Nieto no incluye términos como violencia y narcotráfico, sino que han sido sustituidos por el concepto México en paz. Sin embargo, lo que los medios capitalinos dicen del tema dista mucho con lo que difunden los medios estatales en donde aún denuncian la violencia ocasionada por el crimen organizado, lo que los ha llevado a amenazas e incluso muertes de sus periodistas y la autocensura de sus medios. Al respecto, el especialista en seguridad José Antonio Ortega opina lo siguiente. Es evidente que los periodistas se tienen que autocensurar, se tienen que cuidar, porque hoy el Estado no garantiza su vida, su libertad y su patrimonio. El periodismo corre un gran riesgo ante la violencia que aparentemente está fuera de control en algunas partes de nuestro país. La violencia sigue en el país y no pueden dejar de hablar de ello, porque los mexicanos tenemos el derecho humano a conocer la verdad, a conocerla inmediatamente para saber qué hacer con nuestra vida, la de nuestras familias, cuando está en riesgo la vida misma, la libertad, el patrimonio, la dignidad y el Estado no está cumpliendo con su principal obligación de darnos paz y de proteger nuestros derechos humanos. Ante este panorama, el Observatorio de Medios concluye invitando a los medios del Distrito Federal a que publiquen lo que ocurre en el país. La violencia ocasionada por el crimen organizado, que en estos tres meses, cobró la vida del periodista Guadalupe González y el ataque al siglo de Torreón, el Diario de Juárez y el Canal 44. Para YoInfluyo.com, Daniela Jerez.